¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy estoy aquí para traeros mi review sobre los nuevos labiales de Essence los Long Lasting Listix que han entrado hace relativamente poquísimo al lineal fijo de Essence porque son una novedad del lineal fijo no edición limitada y bueno, tengo los 10 tonos que son así que os puedo enseñar todos los tonos con swatches, en la mano, en los labios y todas esas cosas así que nada, si os apetece verlo ya sabéis quedaros que empieza ya voy a comenzar hablando un poco de lo obvio para que conozcáis un poquito el producto y bueno, este es el packaging como veis es así redondeado de un negro diría bastante mate lleva el filo de color del labial que bueno, veis por dentro es negro así que simplemente es el filo abajo el número y el nombre y aquí la E de Essence cuando abrimos el labial podemos ver que la E de Essence está también como grabada en la barra como podéis ver no son unos labiales como excesivamente grandes son bastante normalitos pero tiene 3,8 gramos y 3,8 gramos es bastante ¿vale? si no me equivoco ahora mismo creo que los de MAC tienen 3 gramos así que todavía tienen un poquito más así que bueno, en cuanto tamaño y eso no los veo nada, nada mal ya sabéis que estos labiales long lasting de larga duración en principio salieron por primera vez en la colección tribal summer salieron estos dos de aquí el 01 Narrock y el 02 Waka Waka y eran como un poco un avance de lo que iba a salir en el lineal fijo para este otoño como novedad en el lineal fijo que son los labiales long lasting de Essence porque ya sabéis que Essence siempre en su lineal fijo ha tenido unos labiales que eran como brillitos porque la verdad es que creo que ninguno pigmentaba nada y bueno, por fin parece que han querido solucionar ese tema poniendo unos labiales de un poquito más de calidad con una mejor duración no sé, con una mejor textura un poco más mejorcitos como os comentaba al principio hay 10 tonos que bueno, van un poquito tocando distintos tonos como son rojos, coral, rosas nude, algún marroncito y bueno, lo que es la gama es bastante completa si es cierto que no son colores excesivamente raros muy, muy, muy especiales pero bueno, es una gama me parece bastante completita para tener en el lineal fijo hablemos del tema de la duración de estos labiales he escuchado de todo desde gente que le parecen súper duraderos a gente que le han parecido una castaña etcétera, etcétera así que yo os voy a dar mi opinión para mí tienen una duración media alta ¿qué quiero decir con esto? que sí que me duran más que algunos otros labiales que tengo que es que me duran un suspiro también, es que yo soy una persona a la que los labiales le duran poco pero tampoco llego a llamar los labiales de alta duración como para mí son los mate de MAC o los made me de slick que esos sí que son duraderos, duraderos, duraderos he hecho la prueba con algunos de estos y bueno aproximadamente en horas me han durado a lo mejor unas 4, 5, 6 horas más o menos bien sí que es verdad que a partir de ese momento pues ya ciertas zonas estaban algo pues desmaquilladas o ya algo resecas y de esto de que da un poquito de asquito así por las comisuras de la boca y eso y bueno yo cuando me pasa eso ya me los quito entonces bueno no tienen una mala duración pero tampoco yo les llamaría long lasting ¿vale? ahí yo creo que bueno se han pasado un poquito los señores de Essence pero los labiales no están nada mal en cuanto a la textura de estos labiales tengo que comentar que no son mates no hay ninguno mate todos son con la misma textura es una textura bastante jugosa muy hidratante en principio y que queda como un labio un poco brillante satinado tienen una pigmentación normalita no son unos labiales ultra mega hiper pigmentados ni tampoco lo contrario tampoco es que sean brillitos sino que dan color al labio solo que no son super 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 pigmentados ¿vale? os comentaba lo de que son hidratantes en principio porque si que es verdad que tu te lo pones y notas el labio super hidratado super hidratado pero también es verdad como os decía antes que cuando pasan unas 4 o 5 horas en mi caso empiezan a resecarse ciertas zonas y es un poco asquerosete porque no es que se seque y se quede mate como algunos labiales que hay que es como que se seca y ya se quedan más fijos sino que este es que se queda como a trozos y es un poco incómodo la verdad pero bueno hay muchos labiales con los que me pasa eso bueno y antes de empezar ya con los swatches y esas cosas y vamos comentando los colores os comento que el precio de cada uno es de 2 euros con 89 la verdad es que están super bien de precio y que los vais a poder encontrar en cualquier sitio donde vendan essence ya sabéis tiendas beauty beauty online maquillalia rada beauty perfumerías druni perfumerías body belle no sé allí donde vayáis a comprar essence habitualmente pues seguramente llegarán porque si no han llegado todavía estarán llegando porque ya sabéis que al ser una novedad pues se va introduciendo poco a poco pero seguro que debe de llegar a todas partes porque como decía antes son parte de lineal fijo así que se van a quedar no hay problema por eso y bueno pues voy a ir enseñándoos ya los diferentes tonos diciéndoos el nombre para que los veáis tanto en un swatch en la mano como en los labios y en primer lugar pues bueno el que llevo que es el 01 coral calling ahí lo tenéis es el que llevo bueno es este de aquí que ya también os he enseñado es un tono coral rosado muy bonito muy bonito es natural pero a la vez pues da ese tono coralito que queda muy 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 bonito en los labios y aquí tenéis el swatch en la mano también veis como os decía veis ahí el brillito y que bueno tampoco es súper pigmentado pero oye no es un brillo tiene bastante bastante color no está en nada mal bueno pues este es el 01 paso al número 2 es el que se llama All you need is red y bueno es un rojo como su nombre indica es un rojo podríamos decir bastante básico pero la verdad es que tiene un fondo así rosadito es el que llevo en los labios el color la verdad es que es muy bonito no es el tipo de rojos que yo suelo llevar porque a mí me gustan más mate porque los rojos hay que tenerles cierto respeto pero bueno es muy 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 bonito queda así en la piel como podéis ver aquí en la piel que es más clara que el labio se aprecia menos pigmentado que en el labio pero bueno en el labio es donde lo vamos a llevar así que mejor y lo que sí que os recomiendo en general que se me había olvidado decirlo pero en especial con estos tonos oscuritos es que os perfiléis el labio y si podéis incluso utilicéis un preparador tipo lip lock pencil de ELF fall premium prime de MAC alrededor del labio porque tienden a salirse un poco vale como son tan hidratantes así en principio como decía antes tienden a irse un poquito de los labios así que mejor si los perfilamos y ponemos un preparador mejor todavía paso al 03 es el que se llama dark to wear y bueno la verdad es que es uno de mis favoritos es un tono flambuesa entre roso roso no entre rojo y rosa y fucsia vaya y bueno me parece súper bonito es muy 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 bonito y este es de los más duraderos porque tiñe un poquito la piel vale entonces siempre eso hace que duren un poquito más y bueno pues es que es súper bonito mirad el swatch es un color precioso súper súper bonito me encanta este me encanta y también lo mismo de antes si lo perfilamos y eso mejor que mejor yo hoy no lo estoy haciendo pero hoy rápido porque me los estoy desmaquillando y volviendo a maquillar y tal pero sería lo suyo vale número 04 es el que se llama on the catwalk on the catwalk y bueno es un color de los más especiales que hay dentro de la colección al principio os he dicho que no eran colores muy especiales pero bueno hay un par que sí que los veo algo más distintos a lo habitual y este es uno de ellos es una mezcla entre un rosado apagado con un punto como malva no sabría deciros me recuerda un poco un poco no los he comparado pero así lo que es el color me recuerda un poco al berry de boy brown de la colección rich chocolate que ya os enseñé y bueno salvando las distancias tiene ese tipo de color es este que llevo es súper bonito me parece un rosa precioso para otoño me parece súper bonito para cuando uno quiera por supuesto como digo siempre pero para este boca del año me parece muy muy chulo y bueno aquí os lo enseño en la piel también es este de aquí de verdad me gusta me gusta mucho este labial vamos al número 5 que es el más nude de toda la colección y es el que se llama dark to be nude es un nude muy bonito tiene como un punto bastante no sabría deciros como rosadito no es un nude rosado es un nude color piel pero si tiene como que tira un poco más a rosa que habéis lo cual pues a mí me parece más favorecedor es el que llevo sí que es verdad que yo siento que no me cubre del todo el labio no sé como que al no ser muy pigmentado pues como que no me cubre de todo el labio pero bueno me gusta porque así no me hace tanta cara de muerta y bueno me parece muy bonito para combinar con marrones en los ojos un ahumado muy chulo marrón o algo así creo que quedaría muy bonito es muy mono la verdad es que es muy mono el labial como veis no tiene una cobertura muy 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 buena pero bueno es bastante mono es un nude ligero número 6 es el que se llama bare leader o algo así y bueno tengo que decir que este labial cuando me llegó me asustó un poco porque lo vi muy amarronado es este de aquí es también como un nude pero algo más oscuro con un punto bastante marrón y bueno cuando vi la barra dije madre mía esto no lo voy a poner nunca porque bueno es una cosa personal a mi no me gustan los marrones en los labios a no ser que seas de piel negra y bueno mucha gente le queda muy bien pero a mi ni me gusta ponérmelos a mi ni ponérselos a nadie es una cosa personal pero bueno la verdad es que una vez aplicado este labial gana muchísimo porque queda tan ligero tan como color labio un pelín marroncito pero más color labio y no me disgusta del todo tengo que decir que quizás sea el que menos me gusta pero no me termina de no gustar tanto como para odiarlo vaya está bastante bien os he hecho swatch aquí este es el de antes veis mira aquí tengo el swatch del otro nude y este es el de ahora es que tiene un punto como más subido hacia parece rosado también pero no sé a mi no me queda muy rosado luego en el labio no sé es un color un poco raro este es el de antes el 05 y este el 06 porque son así los dos nudes que hay y mira ya que no me había quitado el swatch podéis verlos juntos el siguiente el 07 me encanta es el que se llama natural beauty este de aquí es un rosita nude es un rosita clarito sin llegar a ser un rosa muy pastel pero es que es mi tono de labio prácticamente no exacto pero prácticamente aquí lo tenéis me parece una monada de rosa me parece súper favorecedor casi para cualquier tipo de piel y me parece súper bonito aquí tenéis el swatch también como os decía antes que ya lo he repetido 20 veces como no son muy pigmentados pues eso juegas un poco también con tu tono de labio vale a la hora de como te quede pues alguien que tenga a lo mejor los labios más rojitos que yo le va a quedar algo más subido quien los tenga más blancos pues se le notará un poco más lo que es el tono rosado y bueno pues todo es probar a mí me gusta mucho ya van quedando poquitos este es el 08 que se llama color crash ahí lo tenéis abajo de todas maneras os lo dejaré escrito vale y bueno es este rosa chicle es un rosa chicle sí sí no tiene más definición es muy bonito es el que llevo me gusta me gusta lo veo un poco más primavera verano pero me gusta me gusta mucho es un color muy mono os voy a hacer swatch en la mano que se me había olvidado hacerlo ahí lo tenéis y bueno es una monada es como así un poco algodón de azúcar chicle no sabría deciros me gusta me gusta el color el 09 que se llama wear berries es el segundo más especial que veo yo el que os he enseñado antes que ya no me acuerdo cuál era era el 4 sí el 4 y este quizás sean los tonos un poco más distintos y bueno es un rosa con un punto bastante importante morado liláceo bueno como queráis decirlo tiene un punto bastante importante pero predomina el rosa que es lo que a mí me gusta y bueno así es como me queda a mí me veo un poco rara pero no no me disgusta y así es como queda el swatch me recuerda un poco ya os digo todo esto es a la vista no los he comparado al plum full de mac un poco un poco no os preocupéis que si tengo un rato me pondré ahí a comparar y si consigo parecidos clones primos hermanos os lo haré saber ¿vale? pero bueno para que os hagáis una idea es de ese estilo de labial entre rosa un poquito moradito no sé es muy mono este la verdad muy mono y llegamos ya al último al número 10 y es el que se llama Cotton Candy es un rosa bastante básico digamos pero con un subtono azulado que se nota bastante que tiene un subtono azulado lo cual viene bien a la hora de que aclara los dientes es que se van un poco más blancos pero bueno también puede que quede un poco raro algunas personas es este de aquí yo no es el tipo de rosa que yo suelo usar pero me gusta no está mal oye no es mi favorito pero no está mal y bueno os he hecho swatch también ahí lo tenéis y bueno es mono es mono no está mal y bueno ah comentaros que se me olvidaba por si alguien quería saberlo ¿están los colores de los de la Tribal Summer en el lineal fijo? no no están os comento el Narrock que es el rojo de la Tribal Summer no es igual a ver es que claro son rojos igual pero no son igual al all you need is love os hago swatch para que lo veáis bien este de aquí es el Narrock y este es el all you need is red sí he dicho love como los Beatles pero no es red como podéis ver no es el mismo tipo de rojo el Narrock es mucho más oscuro algo más intenso como un poco más aframbuesado y el all you need is red es más ligero como más básico como decía antes tiene el puntito rosado pero menos fucsia no sé para mí no son iguales vale yo os lo dejo aquí para que lo sepáis y luego el Waka Waka eh eh el 02 Waka Waka el más parecido que hay es el Dark to Wear el que a mí me gusta y bueno os hago swatch también para que veáis que no son iguales este es mucho más fucsia es un fucsia 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 el que se llama Waka Waka el de la colección Tribal Summer y el Dark to Wear tiene ese punto más frambuesa son los más parecidos pero no son iguales vale a ver este es el Waka Waka y este es el Dark to Wear para que veáis que bueno iguales no son este es mucho más rojizo más como más frambuesa también no sé y tampoco es igual al Narro que es que bueno ninguno es igual entre ellos la verdad a mi manera de ver así que no no han repetido los de la colección Tribal Summer en el Linear Fijo y bueno pues ya está hasta aquí mi review de los labiales de Essence no es un review demasiado profundo porque hace pues relativamente poco que los tengo y aunque he podido usar un par de ellos durante unos días pues tampoco es como si los conociera de tenerlos meses y meses pero bueno quería enseñaroslos porque como son una novedad y muchos de vosotros estabais esperando ver swatches un poquito mi opinión sobre ellos y demás pues bueno he querido he querido haceros el vídeo ya deciros que vaya que a mi me parece que los labiales están bien están no son los labiales más maravillosos del mundo pues no está claro que no valen 2 euros con 89 que eso no justifica que sean buenos por el precio que tienen pero lo que quiero deciros es que bueno 2 euros con 89 está genial el precio para estos labiales a mi me parece que está genial porque son unos labiales que quedan muy bonitos en el labio son bastante cómodos de llevar y oye si a las 3 o 4 horas te lo tienes que volver a aplicar pues te lo aplicas y punto no pasa nada si que es verdad que se han pasado un poquito poniendo que son long lasting pero bueno que están muy bien y me parece una mejora muy notable en el lineal fijo de essence porque los labiales que tenían antes eran una castaña pilonga de las buenas y bueno pues me despido ya espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido para conocer un poquito más los labiales para ver swatches para ver como me quedan a mi ya sabéis que abajo en los comentarios me podéis contar cual le os ha gustado más cual veis que me queda mejor o peor en la cajita de información os voy a dejar los nombres como os decía antes mis links de facebook twitter e instagram por si os apetece seguirme y si encuentro alguna otra cosita interesante también os la dejaré ahí vale me despido ya un beso enorme 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 a todos mil gracias de verdad por estar por aquí espero que hayáis pasado un ratito agradable y nos vemos súper pronto en un próximo vídeo chao 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 Gracias.